Vamos a meternos ahora en el ámbito religioso, porque la comunidad de San Luis Gonzaga está en plena festividades patronales, en plena novena también, porque el 21 es su fiesta patronal, una capilla que ha ido creciendo muchísimo, impulsada también desde los jóvenes mismos, es una capilla que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, y en este sentido, bueno, conocidos nuestros, porque son parte también de esta familia, los consideramos así, porque son muy allegados al noticiero, a nuestro programa, bueno, hoy nos visitan para hablarnos acerca de las actividades que están desarrollando. Así es, con la imagen del santo también lo tenemos aquí presente a San Luis Gonzaga, y nos visita Cristian Romano en esta mañana fría, pero igual se llegó Cristian para compartir con nosotros todas las actividades que están realizando desde la capilla. ¿Cómo estás Cristian? Hola Dani, hola Luciana. ¿Cómo te va Cristian? Muchas gracias por recibir, ante toda la imagen, un año más aquí en Pulso Urbano, y un año más por recibir a la comunidad de San Luis Gonzaga. Y como vos decías en los anuncios, estamos ya a días de la festiva patronal, que es el 21 de junio, pero nuestro mes ha comenzado allá en un sábado 25 de mayo, donde se hizo la misa por el comienzo del maestro patronal, la misa por el cumpleaños del barrio, y de ahí se han venido realizando actividades que van a culminar el 21 de junio. La actividad que se ha venido realizando es la visita en los templos de la imagen peregrina de San Luis, hemos empezado con la Palloquia Virgen de la Pira, Palloquia Santuario de Santa Yita, Palloquia Santo Cristo, Palloquia San Juan Diego, Virgen de Sumampa, que nos hemos sumado a sus 50 años, que hace poquito ha cumplido años, y hemos culminado el domingo pasado visitando el templo de la Palloquia Virgen Inmaculada y el oratorio de Don Bosco. Ah, mira vos. Y también, desde la semana pasada, se ha comenzado con el feso de la novena en las casas de familia que pertenecen a la comunidad. Bien, el 21 de junio es precisamente el día de las festividades. El 21 de junio es justamente el día de la festividad, pero hacemos un triduo en su honor, que comienza el día miércoles 19 de junio. A las 19 horas va a haber una hora eucarística, 19 y 30 horas va a haber una misa a cargo de los hermanos discípulos de Jesús. El día jueves 20 de junio, Feria Nacional por el Día de la Bandera, 18 horas misa para los estudiantes, que va a estar a cargo del Padre Luis Cruz, ahí de la Palloquia San Juan Diego. ¿Tú sacerdotes? Mi sacerdote. Después va a haber una hora eucarística, que va a estar a cargo de la Pastoral Vocacional, que pertenece al Santuario Santa Lucía. Nos acompañará para ese momento el Padre Hernán Gustavo Gómez Oroná. Luego va a haber una representación breve teatral de las mamás de catequesis. Y después va a haber, sí, una representación de la vida de San Luis Gonzaga, que va a estar a cargo de los jóvenes de confirmación. Y el 21 de junio, festividad central, las 17 horas va a ser la procesión por las calles del barrio, va a estar en la calle Viamonte, 12 de octubre, Castelli, Domingo de Mateo, y después retornamos a Viamonte para ir a la capilla. 18 horas la misa, a cargo del Monseñor Enrique Martínez Ósola. Y después va a haber un evento artístico, ya con artistas confirmados, que va a estar el coro de niños de la Escuela Medalla Milagrosa de Aña Tuya, el coro de señas, la fuerza de mi corazón, que está a cargo de María del Carmen Valdivieso, Miki Cáceres, y los legendarios, con la voz de Marito Alejandro. Todas estas actividades están ya, obviamente, sabidas por el padre Juliani, y en lo que es la parte de sonido e iluminación, a cargo del señor Raúl Lezano. Muy bien. La verdad que es una actividad importante, intensa, ¿no? Sí, sin duda. Patrono de los jóvenes, de los estudiantes. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque San Luis Gonzaga, desde su niñez, él nació el 9 de marzo de 1568, falleció el 21 de junio de 1591, a la edad de 23 años, y él desde muy niño tenía ese deseo de servir a Dios, pero tenía un gran impedimento, que era el de su papá, él quería que su hijo, su primogénito, sea como él. Él era un hijo de un marqués, quería que su hijo sea el rey, el príncipe. Ese un tipo acaudalado. Exactamente. Luis, en este caso. Exactamente. Por lo tanto, lo hacía recoger palacios, fiestas. Entonces lo dejó pasar un tiempo, hasta que un día le volvió a preguntar cuál era su deseo, entonces le dijo que su deseo era que seguir sirviendo a Dios. Entonces, bueno, le dio la autorización, ingresó a la compañía de Jesús, se hizo jesuita como es nuestro papá. Ah, mira vos. Y en una época en Europa, ayudando a los enfermos, levantándolos de la calle, se contagió de la pesta amarilla, se enfermó, y murió a los 23 años. Muy joven. Muy joven. Entonces, tiempo después, la iglesia lo declara patrono de los jóvenes por su modelo a seguir, por su servicio hacia los más necesitados. Y también un modelo de un joven patrono de los estudiantes, porque era un buen estudiante en su época del sacerdocio. Mirá vos, qué buena historia esto de haber dejado todo, las riquezas terrenales, ¿no es cierto?, para abocarse y para cultivar riquezas espirituales. Exactamente. Bien, en este sentido, también desde la capilla, se convoca mucho a las actividades con los jóvenes. Así es, se convoca mucho hacia los jóvenes. Gracias a Dios, tenemos mucho acompañamiento de grupos misioneros, grupos de jóvenes, de confirmación de otras comunidades. Incluso tenemos mucho acompañamiento de la parte de grupos servidores para los dos días. Este año nos van a acompañar el grupo de servidores, Grupo Abdiel de la Pajol que es Virgen de la Piedad, el grupo de servidores de Cristo Peregrino que depende del Espíritu Santo, el grupo de servidores de Jesús, Agapem. Y también en consonancia con lo que fue San Luis en su época, el año pasado se hace un rincón solidario donde se invitan a ONG para que cuenten su actividad. Este año nos van a acompañar Matías Francini de Fundación Urunday, María Jiménez de Latidos Diferentes. Y bueno, estamos viendo si nos puede acompañar este año Connie Ariadzo con un pelito de esperanza. Bueno, toda gente solidaria, la verdad que sí, muy bien. Que da su vida también, ¿no? Así es. Para los que más necesitan. Así es, cada uno con un pelito, con los pelos con oncológica, Fundación Urunday, ayudando siempre en los momentos más necesitados a la gente. Y bueno, la actividad con el proyecto de cardiopatía congénita. Perfecto. Además, en esos tiempos que corren, también digo que importante es que los jóvenes puedan acercarse también a realizar todas estas actividades. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea de que todos los jóvenes sientan ese deseo que cultivo desde muy niños, San Luis, de velar por los más necesitados, por la gente más humilde. Bueno, con ese fin en la que uno ofrece toda esta difusión para que conozcan su historia y bueno, y así sea más conocido su devoción. Está bueno. Bueno, esta noche entonces arranca el triduo. Esta noche. O esta tarde noche, podríamos decir. ¿A partir de qué hora? A partir de las 19 horas se hace la adoración eucarística. Bien. Después Santa Misa a cargo de los hermanos discípulos de Jesús y un previo, después bueno, con la imposición de manos. Bien, perfecto. Recordemos en dónde se encuentra ubicada la capilla. Bien, la capilla se encuentra ubicada en calle Viamonte, esquina Alberti, corazón del barrio Primera Junta. Y si me permite, Dani, antes de cerrar, quería compartir con todos ustedes la oración a San Luis Gonzaga. Ajá. Bien. Ahí está. Y lo cesamos todos juntos. Nos vamos a poner en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos decimos Oh San Luis Gonzaga, glorioso joven, que fecomiendo especialmente la pureza de mi alma y la salud de mi cuerpo. A ti, amable protector de la juventud, protege a los niños y a los jóvenes y aleja de los peligros que acechan sus cuerpos y sus almas. Despierta en mí el recuerdo de la divina eternidad de Jesús crucificado. Imprime en mi corazón tus nobles virtudes, modestia, penitencia, abstinencia y santo temor de Dios y así merezca gozar con vos de Dios eternamente en el cielo. Amén. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias por llegarte aquí entonces y bueno, y compartir, ¿no? Todo lo que están realizando con la gente e invitar también a que se sumen. Así es, esa es la idea de compartir con todos ustedes y que a través de ustedes lleguen a todos los santieños todas estas actividades que se vienen realizando durante el mes patronal e invitarlos a todos a que nos acompañen en este trigo 19, 20, 21 de junio. Y lo esperemos también a todos ustedes que nos acompañan. Muchas gracias, Cristian. Cristian Romano entonces es integrante de la comunidad de San Luis Gonzaga. La fiesta patronal, sí, en el barrio Primera Junta. Exactamente. Allí, bueno, ya toda la comunidad está participando de la novena, ahora el triduo y obviamente la fiesta patronal que va a ser el día viernes, sí, donde, bueno, mucha gente se suma, ¿no? Y sobre todo muchos jóvenes también y muchas actividades que también nos ha dado a conocer aquí Cristian en este pulso urbano. Así es, y además de estos días también, bueno, siempre la capilla está abierta para que la gente en cualquier momento se pueda llegar. que la gente se pueda llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!